¿Cómo estás, Antonio? Buen día, buen día para todos. Amanecemos con un choque en el barrio porteño de Flores, Boyacá y Méndez de Andes. Este auto, Volkswagen Voyage, se quedó sin frenos, ¿sí? Venía circulando por Méndez de Andes. Por Boyacá venía un camión, Antonio, que ahora vamos a ir caminando para que te pueda mostrar, Lucas. A altísima velocidad, obviamente, es una avenida donde Boyacá se hace un poco más angosta, pero vos fijate, ¿no? Vamos caminando, son varios metros. Este camión hace zig-zag e impacta a este Peugeot 206. Prácticamente lo destrozó. Estaba acá en la vereda, ¿sí? Vos fijate cómo quedó totalmente destruido desde este sector. La trompa lo impacta justamente en la parte del acompañante, ¿sí? Le voy a pedir a Lucas que venga conmigo, por favor. Vos fijate cómo, tras el impacto del auto, ¿sí? Mirá toda la mañana que tenemos que hacer. Este camión queda incrustado en este edificio. Boyacá 620. Prácticamente se llevó puesto medio árbol. Menos mal que no venía con bolsito. Rompió la obra del edificio. Mirá, Antonio, que hay una obra acá. Fijate cómo el 206, por el impacto, rompe parte de la vereda y esta obra, ¿no? Que está acá justo en Boyacá al lado. Mirá el diseño de la obra, el diseño del edificio. Sí, ahí te va a mostrar, Lucas, el diseño del edificio. Y lo importante, entonces, es que este camión está trabando el ingreso de este edificio. Rescataron a los dos hombres que venían en este camión de volquete. Fueron trasladados al hospital Álvarez. Sí. Y en el Volkswagen Voyage, aparentemente, venían tres personas también asistidas, pero que fueron asistidas por el examen acá. En serio, te tapó la puerta entera, ¿no? Claro, literalmente tienen que usar el portón para salir, Antonio, porque hay un árbol y el camión. Los dos hombres de 23 y 25 años que venían en el camión fueron trasladados al hospital. Otros tres heridos fueron asistidos por el examen, pero que no necesitaron ningún traslado. ¿Qué es lo que pasó, Antonio, particularmente? Esto fue a las dos de la mañana, repito. Flores, Boyacá y Méndez de Andes. A ver, acá hay un hombre, a ver si es el dueño del auto. Voy a tratar de ver. Señor Wendy, a lo molesto, un segundito, estoy en vivo a través de la Nación Más. ¿Usted es el dueño del auto? Es mi esposa. ¿Puede ser que te hayan robado cosas adentro del auto después del choque? Se ve que el vidrio lo bajaron forzadamente, me imagino que fue los bomberos para sacar la batería, para que no haya ningún tipo de explosión X. Pero sí, ahí se ve que rompieron toda la parte frontal para sacar el... ¿Lo robaron el estéreo? Sí, el estéreo lo robaron. ¿Estaba estacionado el auto? ¿Ustedes viven acá? Sí, sí, yo iba aquí cerca y el auto estaba estacionado acá. ¿Qué? ¿Se lo robaron? Chocaron y después le robaron el auto. No, no, llamó, gracias a Dios, nos llamó la policía, mi esposa, y le advirtió que tenía lo sucedido y bajamos corriendo. ¿Pudieron ver si asistían a los conductores, si había alguien alcoholizado? ¿Qué pudieron ver cuando bajaron? No, no, nosotros llegamos a conocer al conductor, el conductor no estaba nada alcoholizado. ¿Del auto o del camión? Del auto azul, no, del camión no lo pudimos ver. Ayer se lo llevaron al médico por las heridas que tenían. ¿Puedo hablar con algún vecino del edificio? No, no hemos hablado con nadie, más bien vemos que nadie ha bajado, como a ver qué sucedió, creo. ¿Ok? ¿Y a qué hora fue más o menos? ¿A las dos y media? ¿A las dos y media? Aproximadamente. ¿Y ahora qué pasa? ¿Cómo sigue el tema acá? Bueno, estoy igual que tú, sinceramente. No, no sé qué va a ser el seguro, no sabe... Voy a colocar esta bolsa acá como para medianamente proteger el auto, porque ya el vidrio ni sube. Este... Pero te robaron, te robaron encima de... Sí, totalmente. Gracias. Bueno, la palabra de uno de los dueños de estos autos, repito Antonio, Boyacay Méndez de Andes, un auto que se queda sin frenos, que es el Voyage que te mostramos al principio con Lucan, que me acompañe de nuevo. Sí. A ver, hay personas heridas, con lo cual acá tiene que haber intervenido un fiscal, algo es una causa con personas heridas, tiene que haber intervenido la justicia. Me llama mucho la atención, no dejaron ni una sola consigna, es decir, lo chocaron y después le robaron las cosas adentro del auto. Claro, lo que te comentan los vecinos que pudimos hablar recién más el dueño, es que se produce el impacto. Vienen unas personas y antes de la policía, ya vinieron un grupo de jóvenes, le roban a este auto, ¿sí? Y se van. Y acá llega el SAME con cuatro ambulancias, una unidad de triage, recién había un patrullero, hay un policía que está doblando a la esquina. O sea que con la gente herida, llegan delincuentes, roban el auto, no les importa nada, que estén los chicos en el camión. Claro, jóvenes que pasaban por acá por el lugar, sí, sí, es lo que te dicen. Linda sociedad la nuestra, ¿eh? Sí, sí, sí. Qué barro. Y que le arrancaron lamentablemente, como decís vos, en el operativo de tratar de... Encima, ahí Antonio, fíjate, Lucas va a ir con el camión. O sea, no se acercaron a ayudar, se acercaron a robar, eso es lo que... No, exactamente, se acercaron a robar, sí. Sí, se acercaron unos jóvenes a robar. El camión que te muestra Lucas ahí... Sí, sí, en eso coincido con vos. Tuvieron que rescatar a los muchachos que iban arriba del camión. Arrancó el árbol, como ves. Sí. El 206 termina de romper la puerta de ingreso de esta obra y quedó el Voyage en la esquina de Boyacá y Méndez de Andes, totalmente destruido también porque se quedó sin frenos. Bueno, el auto obviamente, se preguntaba qué iba a ser el seguro, pero tiene que reponer nada, destrucción total, cómo está el auto. Ese Voyage que te muestra Lucas estaba sin frenos y esto, fíjate, no le voy a decir a Lucas que venga conmigo, nada parte del acompañante, ¿no, Antonio? El Pauzor está liquidado. Totalmente destrozado. Sí, sí. No, lo que es... Acá Antonio va a tener que cortar el suministro de energía. Tan doloroso y tan triste esto de... Se ha roto la sociedad. Que vos te acerques en pleno accidente, con gente herida, y lo único que te preocupa es robar un auto, robar las pertenencias de un auto, irte, es una cosa... Estamos todos los días un poquito peor, ¿no?, en cuanto a sociedad. Una verdadera pena. Bueno, y tenés el camión contra el edificio y el auto contra la obra. Claro, por eso Lucas le decía a Antonio que te muestre cómo quedó el suministro eléctrico. Ahí es un peligro, van a tener que cortar, va a tener que venir alguien de la ciudad a trabajar porque está como una especie de medidor ahí colgando, ¿no?, que le debe dar energía a esta obra, como decís vos. Entonces, repito, Boyacá el 600, Boyacá y Méndez de Andes, ahí Lucas se fue con el camión. Está bien en la puerta. Arrastró el árbol, se lo llevó completamente. ¿Ves? Estaba acá. Le va a pedir a Lucas. Sí. Por la fuerza del impacto, el auto queda prácticamente destruido y el camión ahí con los dos trasladados que te marcaba, bueno, tiene que hacer las pericias y después venir con grúas especiales para sacar, primero para sacar espacio urbano, imagino, ¿no, Antonio?, para limpiar todo esto del árbol y después una grúa especial para sacar el camión. ¡Oh! Bueno, qué palazo, ¿eh? Pregunta de siempre cuando tenemos accidentes. ¿Ves cámaras? Porque Boyacá es una calle importante. A ver, ya te digo, mirá, vamos a... Lo voy a hacer con vos en vivo. Los edificios sí tienen. Bueno, estoy, alguna va a aparecer seguro. No veo centro de monitoreo. A mucha velocidad igual, ¿eh? Bueno, por eso te digo, yo, a mí me llama la atención, Antonio, esta es una parte en la cual Boyacá, fíjate que viene la doble mano y acá se hace solamente mano hacia la zona de Juan B. Justo. Sí. Pero yo no te puedo explicar. Se ve que vienen de Onda Verde. Antonio, la velocidad que levantan acá... Por eso, eso sigue siendo avenida ahí, aunque sea una sola mano, ¿no? Ahí donde te muestra, Lucas, esa avenida doble mano. Acá lo sigue siendo, Antonio, pero digo, mirá el espacio que tenemos. 60 kilómetros. No, pero eso es... Un auto pasa, ¿eh? Pasa un auto, pero, Antonio, vos no sabés con la velocidad que vienen. Por eso, insisto, es un peligro que no haya un límite de velocidad acá. En teoría, si es una avenida, son 60 kilómetros, pero me da la sensación que por ese impacto, un poquito más fuerte, parece, ¿no? Sí, sí, coincido, coincido con vos porque mirá cómo quedó el Voyage. Ahora, ¿me parece a mí o hay cada vez más accidentes? Yo uso permanentemente la Panamericana. En la Panamericana es una cosa... No hay día que no tengas 3, 4, 5 accidentes. Algunos, o por suerte, algunos más leves, pero... ¿Juan Pablo? Me parece a mí o hay... Debe haber alguna estadística, ¿no? Que se actualice. La sensación es que hay cada vez más accidentes en la calle. Sí, dábamos cuenta de la gran cantidad de incidentes que involucran personas lesionadas, ¿no? Que maneja el SAME a diario. Acá un factor clave es la velocidad. Como bien decía ya... No sé, pero por ejemplo, la Panamericana, acceso a esta y no tenés el SAME. Pero yo tengo, por lo que veo, cada vez hay más choques, más accidentes. Bueno, las cifras anuales, por ejemplo, de víctimas fatales en incidentes han bajado levemente respecto del año pasado, pero siguen cerca siempre de las 4.000 personas. Hablamos de 20 personas a diario. Y esto habla de algunas cuestiones básicas, ¿no? Como la velocidad, el alcohol al volante, el celular al volante, cuestiones que están muy arraigadas y evidentemente cuesta quitar, ¿no? De la costumbre de aquellos que van a bordo de los vehículos, sobre todo al comando de los vehículos. Este dato que decía Jan es importantísimo, ¿no? De la calle de la avenida Boyacá, en el sector donde empieza la mano única, ahí es donde empieza también el mayor impulso de la velocidad. Incluso en el último tramo, a partir de Avellaneda y hasta Méndez de Andés, ocurre que muchos van a contramano por el último sector de doble mano, ya para ganar impulso en la mano única. La cabina del camión está destrozada. Es tremendo. Es tremendo. Primero la fuerza del impacto del camión, todo el recorrido que hace, y dónde termina, ¿no? Decime Jan, ahí te escuchamos. No, que digo, que para mí el camión venía mínimo a 60, porque para llegar hasta acá y de haber destrozado dos autos, es como decís vos, nunca puede haber venido a 30 o a 40, es imposible. No, no, está... Porque vos fijate que hace un recorrido de casi 25 metros, desde que pega en la esquina, hace zigzag, destroza encima, destroza este 206, el 206 destroza la obra, y el auto termina ya, perdón, el camión termina donde está mostrando Lucas, yo estoy acá desde el asfalto. Pero vos fijate, ¿no? Arrancó un árbol. Hay un árbol que está dentro de un edificio con un camión. Boyacal 600. Vos, Antonio, hablabas de estadísticas, hay datos de Panamericana, ¿no? Desde diciembre de 2023 hasta mayo de 2024, 30 incidentes reportados. ¿30 qué? No me parece poco. 30, 30 en una semana debe tener. Totalmente, bueno, sí, porque acá te da 5 por mes. No, pero es un disparate, sí. Pero lo que dice este informe es que el 46,7%, bueno, sucede mano a capital, el 53,3%... Sí, pero igual, de vuelta, sí. Mano a norte. ¿En cuántos meses? En los últimos 6 meses. Nada, olvidate, no existe. La verdad que nosotros a veces reportamos hasta 5 incidentes por día. En el día, claro. Hasta 5 incidentes por día. Este lo he metido bien, pero bien en la puerta. Y vos fijate que este edificio en el que se mete el camión está construido en profundidad, por eso queda tan expuesta la obra del otro edificio, que está prácticamente sobre la línea frentista, y acá este edificio tenía el resguardo de que estaba unos metros para adentro, y de todos modos, fijate cómo se incrusta el camión con el árbol directamente en la entrada. Voy a aparecer alguna cámara. Señor Jan, ¿me recordás? Bien, Antonio. Sí, decime. Es el Voyage, teóricamente se quedó sin frenos, digo teóricamente porque supongo que están en las pericias después, le pega el camión y el camión arrasa con el auto y el edificio. Claro, el Voyage venía por Méndez de Andes, el camión venía por Boyacá, yo para poder explicarle... Estamos sobre Boyacá. Sí. Estamos sobre Boyacá. En Méndez de Andes venía el Voyage, se queda sin frenos. Entonces el camión, obviamente Antonio venía a altísima velocidad, impacta el Voyage, ya lo destruye. Hace zigzag, pega con este 206 y termina dentro de este edificio, mientras, como ustedes pueden ver, por ahora no llega parte del personal policial para hacer el peritaje y de espacio urbano para sacar el árbol, y así ir despejando todo este frente de edificio, porque los vecinos, como te decía, para poder salir van a tener que usar el portón de la cochera. Jan, muchas gracias. Volvemos en un ratito con vos. Dale, Antonio. Gracias. Es 6 de la mañana, 22 minutos en todo nuestro país, 7 grados.